El timbre El timbre llora en sus notas por lo injusto de su suelo, como no encuentra consuelo sus tristes lágrimas brotan. El timbre de mi tierra, mi camellito sonoro, ven conmigo a la parranda y nunca me dejes solo. El timbre chiquito, el querido juguete de mi niñez, amigo de juventud, alegría de mi niñez. En el hueco de mi timbre hay un canario escondido, es un canario que canta, un canario enternecido. Las canciones marineras se acompañan ellas solas, pues la guitarra es el viento y el timbre dio las olas. Con el timbre de mi tierra y el vino de Tacoronte, cantan y bailan la esa hasta los pinos del monte. Sube, timbre llor, sube, que arriba tú mandas, que tú eres el dueño de la parranda. Sube, timbre llor, sube, que arriba tú mandas, que arriba tú mandas, que arriba tú mandas, que arriba tú mandas. Sube, timbre llor. Sube, timbre llor.